bueno pues muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Sebastián Cava y hoy voy a probar hacer un vídeo sin cortes va a ser un vídeo con el único corte de la intro creo y os quiero comentar el tema de las nuevas cámaras sony para los que me conozcáis desde hace tiempo y hayáis seguido algunos directos que he hecho por el canal habréis visto que lo he dicho más de una vez si fuera por mí si ahora mismo no tuviera ninguna cámara tendría en mi poder una cámara sony y lo estoy planteando muy mucho para finales de este año cuando pase todo cuando pasen todas las bodas y pasen todos los eventos y todos los viajes no sé si antes de irme a argentina o después de venir de allí comprarme una cámara sony no sé si la a7 3 no sé si la a7 r3 mucha gente dice que son iguales pero yo no lo creo nadie regala nada y si alguien vende algo más caros por algo que esto pasa mucho con el drone con el mavic pro y el otro este nuevo que han sacado el mavic air que todo el mundo dice que el mavic air es mejor en calidad precio no lo sé pero no es mejor vale pues esto pasa lo mismo entonces vengo como siempre me preguntáis sebas que hago que cámara me compro que tal que cual pues hoy os traigo este vídeo sin cortes sin nada para deciros qué cámara porque mejor dicho porque me compraría yo la a7 r3 en este caso respecto a las 6 10 vale ya os digo que siempre me gusta tener una referencia para que veáis más o menos pues eso aparte que es mi cámara actualmente y sería el salto de esa cámara la otra entonces obviamente te voy a compararla y ver qué es lo que me aporta la otra cámara para si vosotros si tenéis una de 3300 una canon 1200 o una 7000 o una 70 de lo que sea podáis hacer el mismo ejercicio a la hora de comprar una cámara aquí tengo la chuleta por si se me olvida algo son 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 seis puntos nada más perdonad que no puesto el móvil en silencio y me están diciendo porque me voy de viaje el mes que viene también a otro sitio muy chulo y bueno esto ya los dos lo contaré primer puntito son seis puntos vale si el primer punto sería la gran diferencia de los megapíxeles que yo personalmente con 24 voy más que sobrado y es una de las cosas que no me termina de convencer porque bueno está bien tener 42 en este caso respecto a 24 es el revés capicúa no capicúa sería bueno lo contrario de la vertical resumiendo pues eso si los tiene bien por un lado pero no me termina de convencer y por eso a mejor me tiraría por la 73 porque para bodas 42 megapíxeles lo veo absurdo no lo siguiente sería no pues ya porque tenga más o que tenga menos sino por las tarjetas de memoria yo pensar que con 24 megapíxeles una de 64 me da en principio mil tres mil cien disparos vale pero se ve que los calcula como la máxima calidad máximo contraste máximo información y tal pero luego muchas no son así entonces lo mejor te cogen 1500 o no sé algo así sabes no más creo que son muchos más la cuestión es que con 42 pues sería la mitad más o menos no entonces pues sería más gasto de tarjetas el ordenador iría bastante más lento y todo esto entonces no sé si me termina de convencer por otro lado tenemos el iso que bueno esto está guay y un punto que se me ha olvidado pero bueno ya lo comentaré en un futuro si es que me la haya comprar el iso calibrado desde 100 a 32 mil iso ampliable hasta 102 mil 400 vale respecto a la de 610 que es iso 100 hasta 6400 ampli calibrado y se puede subir a 25 mil 600 y también se puede bajar a iso 50 vale y en esta pues supongo que también eso pues está genial y ya sabemos que sony en tema de eso bate yo de hecho vi el otro día un vídeo disparando no me acuerdo cuánto eran pero 10.000 de iso o algo así y no salía nada de ruido nada sería un poquito y tal pero sólo haces con la de 610 y la foto la puedes tirar a la basura directamente una de las cosas más que me echaban más para atrás de todas las sony de todas las sony a7 es la batería y en este nuevo modelo al igual que en la 7 3 han cambiado la batería y de 300 y poco disparos se va a 650 disparos que por ejemplo nikon no se si da 700 800 no se llegan mil disparos lo que dice nikon y yo he hecho una boda de 3000 disparos con una sola batería y me ha sobrado batería para hacer dos sesiones de moda después vale entonces eso está muy guay si dan 650 es que bueno yo he oído que 2000 disparos perfectamente o sea que te puedes tragar casi una boda entera que es para lo que realmente la quiero y o incluso con dos baterías pero ya no tiene que ser cuatro como antes que antes yo he oído gente de cuatro baterías y no pasa nada cambiar cuatro baterías lo digo por si os lo comento por si queréis cambiar o compraros los modelos antiguos no es problema pero imaginaros en tema boda lo demás da igual imaginaros que estáis en un momento muy muy importante y está pasando todo 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 y se te ha olvidado porque eso va a pasar sí o sí no es la primera porque a lo mejor lo llevas en la cabeza o yo que sé o lo como la cambias a medias para que no te pase pero se te olvida eso se te va a olvidar sí o sí y lo sabemos y cuando te haga la papapa si quiere te salga la lucecita no se tardará de que esté que sin batería se apague la cámara mientras cambias la batería y tal segura seguro que se te escapa algo muy importante y eso no me lo puedo permitir como fotógrafo bodas entonces pues con esta ya sí con esta ya con esta ya sí mola sí mola sí mola y mucho otra de las cosas súper importantes para la boda es el tema del enfoque en este caso tenemos 425 puntos de para el enfoque que son el 93% del visto de lo que es el visor entero de la foto en general no me acuerdo exactamente cómo se dice respecto a 39 puntos de mierda que trae la nikon nikon no enfoca mal pero yo me creo que enfocaba más rápido que las canon y está ahí está ahí está ahí y no me termina de convencer está bien pero tengo que probar la sony antes de comprármela obviamente no te vas a gastar un dineral que vale sin probarla antes también tengo esperarme a que bajen un poquito porque eso siempre es así yo conmigo estoy contentísimo no me malinterpretéis pero creo que el futuro son las mi roles el futuro ahora mismo es sony las demás yo por mí las pueden quitar sony es sony es la mi roles pepino del mercado en full frame y una psc no vamos es que ni me lo planteo ahora mismo por diferentes motivos de comodidad de focales que me acostumbrado a ellas y aparte desenfoque profundidad de campo es que la calidad pues la leche es la leche otra de las cosas muy importante para boda los fotogramas por segundo 10 fotogramas por segundo vale es una pasada podrían ser más sí pero bueno yo con 6 no estoy no estoy disgustado ni mucho menos pero pues 10 son mucho mejor pero ya no esto no me lo apuntado y no sé el dato pero seguramente a mejor os lo dejo por aquí aunque no se lo prometo pero bueno tenéis la página sony para verlo es la la velocidad de el buffer que tiene o sea del buffer para que los que no sepáis es cuando disparas la capacidad que tiene de guardar fotos ahí mientras que está disparando para luego y guardando las poco a poco y la velocidad de de transferencia que tiene o sea cuando tú por ejemplo en la de 610 está limitada a 95 fotogramas por segundo tú le pones una tarjeta que el que escriba a 400 fotogramas por ser a 400 megas por segundo perdón he dicho fotogramas la 5 de 610 escribe escriben la tarjeta a 95 fotogramas por segundo si joder a 95 megas por segundo perdonar perdonar si le pones una tarjeta de 400 megas por segundo te va a leer a 95 megas por segundo vale porque no lee más rápido pues la sony no lo sé pero creo que lee muchísimo más rápido aparte acaba de salir tiene que leer muchísimo más rápido entonces qué puedes hacer con esto que cuando tú haces tus 10 fotogramas por segundo aunque vaya antes de este ese límite ahí no va a ir bajando no hay luego papá para que te cayendo como pasa con la ni con la de 610 entonces es una pasada porque puedes estar todo el rato y te haces un vídeo es que es eso y en boda eso pasa mucho porque hay veces que el ojo no nos da la vida y aunque no se escapan pero sí que puedes capturar más momentos y eso es una pasada es una verdadera pasada y para terminar qué es lo que siempre decimos y que es sobre todo incómodo sobre todo yo tengo fotones con el flash vale no me malinterpretéis tengo fotones pero el flash lo primero la luz tienes que acostumbrarte un poco a ella porque de primeras y tienes que llevarte algunos accesorios no puedes ir con el flash a secas porque según qué situaciones o si el techo es muy alto el flash no vale no tienes paredes para rebotar y tal y si el flash no lo rebotas por lo menos los si no tienes un profoto a uno creo que sí pues si no rebotas estás perdido es una luz horrible vale y eso lo sabemos hay gente que se llama flashes de estudio yo lo veo una locura yo lo digo por peso yo con la cámara ya me sobra entonces pues llevar un flash estudio es que lo veo un poco loco pero bueno entonces siempre no nos gusta usar el flash vale pues con esta lo podemos tenemos un estabilizador de cinco ejes que tiene que ser una maravilla tío es que son cinco pasos tú sabes lo que son cinco pasos de luz es increíble es que puedes disparar a velocidades súper lentas a 18 a velocidades súper lentas coges luz de donde no la hay parte tienes un iso que es la leche no hace falta flash el flash te lo llevas para hacer cosas más más artísticas pero no te hace falta ya puede estar de noche de noche de noche que no te hace falta el flash va a coger luz de una lucierna gaga ya en el suelo te la va a coger y te la va a poner en la foto y va a ser la foto espectacularmente espectacular entonces dios esta cámara es la mía estaba convencido pero me estoy autoconvenciendo con este vídeo es la leche chicos voy a hacer un crowdfunding para para ahorrar para comprármela ya tío quiero una 7 mi vida no la verdad que a ver estoy muy a gusto con la nikon pero yo soy de cambiar todas todos los años de cámara y el año pasado no cambié así que este año bueno lo cambié al principio fue que la compré no acuerdo la cuestión que se han pasado dos años hay que pegar un salto gigante y como este año va a ser un año increíble gracias a vosotros y gracias a mucha gente creo que vamos a poder juntarla para haceros muchos vídeos y si queréis comprar comprarla así poder explicaros qué tal es esa cámara y todo esto así que bueno aquí tenemos un vídeo de 13 minutos que no he cortado 13 con 42 que van ahora mismo y nada chicos nos vemos el jueves que viene en un próximo vídeo con más no esperar esperar es que ni bien no voy a cortar ni eso espero que os haya gustado y sobre todo que os ayude a elegir vuestra cámara si tenéis alguna cámara que tengáis en mente y os y tengáis alguna duda sobre esto muy pronto voy a lanzar algo que os va a solucionar la vida pero mientras me podéis dejar en los comentarios qué cámara os molaría compraros no la que queréis compraros la que os molaría comprarlos porque yo también no comprarlo así de esto lo digo yo mucho pero luego no no es lo que yo creo o lo que yo quiera sino lo que pase y pueda dejarme que es cuál es la cámara que os molaría que os encantaría que os daría un micro orgasmo por tenerla así que dejadme en los comentarios y así podemos seguir comentando y viendo vuestros gustos así que ahora sí que sí nos vemos el próximo jueves en un vídeo con más chau